En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús. En el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús. En el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Ante tu Santísima Presencia Jesús, Eucaristía, me postro con rostro en tierra, reconociendo tu grandeza y tu majestad. Reconociendo tu presencia real en la hostia consagrada y en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en la iglesia entera. Reconociendo, Señor, también, mi indignidad, mi pequeñez. Sé que sin ti nada soy, sin ti nada puedo. Por eso vengo a ti, mi buen Jesús. Porque tú me tomas de tu mano amorosa y poderosa, me abrazas fuerte y me regalas tu gran amor. Ese amor misericordioso, que todo lo puede, que todo lo llena, que todo lo alcanza. Gracias por este momento, Señor, que me concedes. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este nuevo, hermoso y maravilloso día que me concedes. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me has dado y lo que me sigues dando. Por la salud, por el trabajo, por la familia, por los amigos. Gracias, Señor Jesús, porque tú traes tu mensaje a mi corazón. Y guías mis pasos por el sendero recto hacia la patria celestial. Me uno en esta oración al salmista, en acción de gracias por todas tus maravillas. Y unido a la iglesia peregrina, te digo con un corazón alegre y amoroso. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles. Y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Pues tu palabra ha superado a tu renombre. El día en que clamé, me respondiste. Y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor. Todos los reyes de la tierra, cuando oigan tus palabras, celebrarán los caminos del Señor. Pues es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba, el Señor ve a los humildes. Y de lejos, distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminaré, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, concede a este pueblo que camina de tu mano. Concede a este Hijo tuyo, a este corazón postrado ante tu santa presencia, los dones y carismas de tu santo Espíritu, para que me mantenga fiel y firme en tus caminos. Y cuando llegue el momento de la prueba de la tentación, tu santo Espíritu me asista, con su sabiduría, con su fortaleza, para tomar las decisiones correctas en mi corazón y hacer siempre tu santísima voluntad. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma, el Espíritu Indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por acompañar mi oración, por venir a mi encuentro y guiar mis pasos por las sendas de mi Señor Jesús. Oh Santo Espíritu de Dios, concédeme la gracia de abrir mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar fruto bueno y abundante. Habla, Señor, que tu siervo escucha del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren tengan luz, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Mirad, pues, como oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor, gloria a ti. Señor Jesús, gracias te doy, mi buen Señor, porque me has concedido escuchar una vez más tu dulce voz. Te pido con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi ser que durante los días que me resten de vida en este mundo me concedas escuchar tu mensaje, recibirlo y entenderlo en mi corazón para hacer tu santísima voluntad. Sobre tu precioso altar, mi Señor, coloco mi pregaria, mi pedido. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú sondeas mis pensamientos y penetras hasta lo más profundo de mi ser. Señor Jesús, en tus benditas manos, pongo este nuevo día y esta nueva semana. Dejo sobre tu precioso altar mis anhelos, mis proyectos, mis metas. Pongo en tu bendito altar todo lo que me propongo para que tú, Señor Jesús, me aconsejes, orientes mi vida, mi caminar y si es tu santa voluntad que todo aquello que me propongo en este día, en esta semana, se pueda realizar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi Señor. Jesús, Eucaristía, traigo también ante tu presencia santa las plegarias, las oraciones de los peregrinos del mundo entero, de aquellos corazones, Señor Jesús, que se congregan en esta oración ante tu nombre santo, suplicando tu misericordia, pero también, Señor, alabando, glorificando tu santo nombre por tu bendita presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros caminos. Señor, cuán grande es tu amor, poderoso y misericordioso, eres rey y bondadoso, dueño del oro y de la plata, eres el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y la omega. Oh, Señor, cuán alegre y bendecido se encuentra mi corazón por las maravillas que tú obras en mi vida día a día. Por eso, Señor, consagro mi vida enteramente a ti, para que tú obres en este hijo tuyo y hagas en mí tu santísima voluntad. Y como tú lo dices en tu santa palabra, nadie que encuentra una lámpara la esconde, sino que más bien la muestra para que alumbre a los demás. Hoy, Señor Jesús, te pido en mi oración que tú, que eres la luz verdadera, que eres la lámpara encendida, ilumines mi vida, ilumines mi corazón. Jesús de Nazaret, tú te has revelado en mi corazón. Me has mostrado el camino. Enséñame a mostrar tu luz a los demás, a que aquellos que viven en tinieblas, con mi testimonio, con mi oración, encuentren el camino verdadero y sus corazones, sus mentes, se iluminen con la luz de tu amor y de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que me concedes. Gracias, Padre mío, por permitirme venir ante tu santa presencia. Gracias, Señor, porque has pronunciado mi nombre y has permitido que este corazón escuche tu dulce voz en medio del ruido de este mundo. Jesús, Eucaristía, tú te haces presente y te manifiestas en tu pueblo. Vas delante de tus hijos e hijas, allanando los caminos, abriendo puertas de bendición y defendiéndonos de las flechas que vienen del enemigo a herir nuestro corazón. Pero tú te levantas como Rey eterno, glorioso y victorioso y nos defiendes. Tú eres nuestro escudo y nuestra armadura. Y contigo nos levantamos con la frente en alto para dar testimonio de tu gran amor y continuar este camino de conversión hacia la patria celestial. Señor Jesús, alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre porque grande eres tú, poderoso y misericordioso, Señor de señores, Rey de reyes, que ante ti toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que tú eres Señor. Por último te pido mi buen Jesús que me concedas poder visitarte en el sagrario, acompañarte, contemplar tu gloria y tu majestad, alabar y bendecir tu santo nombre y darte gracias por todas las bendiciones que traes a mi vida, que en esta semana te pueda visitar mi buen Señor y allí, postrado ante tu santa presencia, reconocer que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, el dueño de mi corazón. Gracias, mi Jesús sacramentado, porque has escuchado mi plegaria y recibes mi oración en tu sagrado corazón. Continúo mi camino, Señor, en tu santo nombre y extiendo las redes a la derecha de la barca de mi vida, concédeme, si es tu santa voluntad, una pesca abundante. Señor, bañame con tu preciosa sangre, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua, del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Dios. Dios. .